Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Hola, ¿qué tal? Bueno, en este momento nos encontramos ensayando Colocando parte del material de utilería para balas perdidas Esta escena es de noche Y por eso estamos utilizando mucha, pero mucha iluminación Esta escena es el desenlace de la historia Así que no se lo pierdo ¿Quién es el que te quita el frío? Yo soy yo ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena Bueno, aquí nos encontramos grabando balas perdidas Esta es una escena de noche Así que estamos utilizando unas cuatro luces Que es lo necesario para que esta escena quede muy bien Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Son exactamente las 12 y 44 minutos de la madrugada Y acabo de terminar las grabaciones de balas perdidas Espero que la disfruten